Pero sobre todo también, Cami, hablar del plan C, ¿no? De este ni un voto a los conservadores, ni un voto a los corruptos, porque eso es lo que va a permitir que se dé pues esta mayoría en la Cámara de Diputados. Ya lo comentabas también tú en el programa pasado, también pues vamos a necesitar aliados. Yo creo que pues algo que podemos hacer todas las personas es no solamente salir a votar, sino también salir a cuidar las casillas, pero sobre todo pues seguir empujando el tema, ¿no? Porque es muy fácil que ellos empujen otra narrativa como la del INE no se toca, porque pues no quieren dar el debate, porque saben que no ganarían el debate, porque no tienen razón, y seguir empujando que se reforme el Poder Judicial, ¿no? Que dejen de ser intocables y que lo público pues sea cada vez más público para que también se pueda reformar esta estructura y que sobre todo pues haya justicia también ahí primero para los pobres, ¿no? Para quienes más lo necesitan, para quienes menos tienen para pagar un abogado, porque pues sabemos que prácticamente el sistema legal se había conformado en nuestro país durante el periodo no liberal, pues para mantener el estado de las cosas como estaba, ¿no? Incluso para acrecentar los privilegios, para decir que pues tenían derecho a pagar menos impuestos, quienes generaban más, que tuvieran más condonaciones, cuando pues sabemos que no hay nada más alejado de la justicia social, ¿no? No sé si tenemos por ahí este video del presidente López Obrador, me gustó mucho, no sé cómo lo viste ayer en la mañanera cuando estaba diciendo, bueno, ¿quieres que sigan la discriminación, el racismo y el clasismo? Ya sabes por quién vas a votar. Y pues a hacer un llamado a la gente, ¿no? Que si quieren que siga pues esta exigencia y que se reforme el Poder Judicial, ya saben por quién van a votar. A ver si tenemos el video. Entonces, ¿qué conclusión? Pues hay que votar, hay que votar, hay que votar, no sólo por el candidato a presidente, hay que votar por los legisladores, por los candidatos a diputados y a senadores, para que la transformación cuente con mayoría calificada. Eso es lo que se va a resolver en el 24. ¿Quieres que continúe la transformación o no? ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga el clasismo, que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que por el bien de todos, primero los pobres? Ya sabes también. ¿Por quién vas a votar? ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan los medios de comunicación manipulando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan habiendo periodistas millonarios con residencias y con departamentos en el extranjero? Ya sabes por quién vas a votar. Está muy claro, o sea, qué partido, pues ya cada quien que decida. ¿Cómo ves, Cam? Oye, buenísimo video. Vi el extracto, pero no lo había visto con esta edición. Y creo que está muy bien complementado porque justo, ¿no? ¿Quieres que regresen los bienes a los privados? El cártel inmobiliario. ¿Quieres que estén las pensiones para adultos mayores? Salen ahí las imágenes. Entonces, a mí me gustó mucho el video. Creo que el presidente tiene razón y me recordó un poco a un tema que se discutía en redes sociales hace unos días, ¿no? De cómo, pues creo que, o sea, vemos en las encuestas a nivel presidenciables, Morena arrasa por mucho, ¿no?, a los demás partidos. Pero el presidente bien dice, ¿no? O sea, no solamente es el voto a el candidato o la candidata a la presidencia de la República, es el voto total por las candidatas y los candidatos de Morena, ¿no? Y entonces yo veía un tuit que ponía Violeta Vázquez el otro día, ¿no?, donde hablaba de una experiencia que ella tuvo cuando era joven, ¿no? Ella decía que veía un candidato de un partido político que le gustaba mucho. Creo que, no sé si era priista. El chiste es que no era de Morena y no era obradorista, ¿no? Y entonces, pues ella decía, bueno, quizá puedo votar cruzado, ¿no? Pero decía ella, afortunadamente alguien me enseñó que lo importante en el caso, por ejemplo, de los diputados y senadores no era votar por el perfil en particular, ¿no?, sino no agrandarles la bancada. Porque ustedes saben que cuando vienen las decisiones grandes, ¿no?, las decisiones que pueden privilegiar a las empresas que han saqueado este país, que han abusado de las comunidades, que han permitido dar malos salarios a las y los trabajadores, ¿no? O, al contrario, cuando vienen reformas que buscan democratizar un poder público, buscan dar programas sociales a las personas menos beneficiadas, a las que han sido tradicionalmente más marginadas, o que buscan proteger un derecho humano, ¿no?, de las personas de este país, no es un diputado o una diputada los que logran hacer la diferencia, son las bancadas, ¿no? Y si en este momento nosotros apoyamos, o nosotras apoyamos al presidente López Obrador, no solamente por él, sino por el gran proyecto que tiene, ¿no?, pues entonces vamos a darle todo el apoyo a la bancada que se compromete, ¿no?, que es la bancada de Morena junto con aliados, este, vamos a ver cómo se conforman las coaliciones para el 24, pero lo más probable es que continúe siendo PT y Partido Verde sumado a Morena, ¿no? Vamos a darles el apoyo, ¿no?, para poder garantizar que ese proyecto de López Obrador, pues, siga avanzando, ¿no? Creo que lo decía el presidente hace algunos días cuando hablaba, pues, de esta reforma constitucional que van a mandar en 2024 para el Poder Judicial, ¿no?, necesitamos tener una mayoría calificada como no la tenemos actualmente para seguir profundizando la cuarta transformación, ¿no? Entonces, por eso la importancia de abocarnos a que sea la mayor cantidad de votos a los perfiles de la cuarta transformación de Morena y, por supuesto, ¿no?, pues, exigir que estos perfiles cumplan con lo prometido.